Gracias. 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 La travesalidad del enfoque de género, desde su fase de identificación y ofreciendo herramientas y capacitaciones sobre temáticas imprescindibles para fomentar un desarrollo humano y sostenible. Bueno, como he dicho, esta actividad vamos a presentar una herramienta, una herramienta que pensamos que puede servir, ¿no? A nosotros nos gusta también trabajar la innovación educativa, innovación formativa y pensamos que puede servir también para todos esos procesos que trabajan de sensibilización o de formación sobre el contenido que nos ha traído aquí hoy, que es vincular migraciones, género y desarrollo. Yo no me voy a enrollar más y quiero presentar un poco la sesión de hoy en la que, bueno, quiero agradecer tanto a nuestras participantes, que en primer lugar os presento a Marilu Ortega, que es la directora de la Agencia Andaluza de Cooperación, que le agradezco mucho que se haya querido sumar a esta sesión y un poco también la hemos querido que nos comparta, ¿no? Y comente, pues, el trabajo de migraciones, género y desarrollo, porque hay que trabajarlo desde las instituciones, los enfoques que tienen, aunque ya ha dicho, bueno, esto viene en el pacote, pero bueno, ahora nos explicará. Trabajamos desde el nivel multiactor, multinivel, entonces, cuantos más agentes sumemos, mejor. Y después participará, y también le agradezco que esté aquí, a Mila Ramos, presidenta de Mujeres en Zona de Conflicto, directora de la organización y del área de cooperación internacional, y nos dará una visión más general y global del trabajo de mujeres en zona de conflicto en migraciones, género y desarrollo, ¿no? Porque se trabaja de forma transversal y un poco nos dará un poco esas, cuáles son esas líneas estratégicas, ¿no? Y ese trabajo aterrizado en el trabajo de mujeres en zona de conflicto. Y luego le daré paso a, pues, a Chema Cabello y a Isa Gómez, que es el técnico de formación de mujeres en zona de conflicto, y nuestra compañera Isa, que es la diseñadora de programación, ¿no? Y un poco nos explicarán, nos enseñarán, nos mostrarán esta herramienta y abriremos luego un debate, pues, un poco con preguntas, opiniones, inquietudes, etc. Yo no me quiero, no me enrollo más y si os parece, pues, le doy paso a Marilu para que tome la palabra y, bueno, nos cuente un poco el rol de la agencia andaluza. Gracias. Bueno, pues, muchas gracias, Isma. Muchas gracias a todos y a todas los que estáis aquí, esta lluviosa tarde en Córdoba. Y no sabemos dónde estáis, pero espero que haga un poquito mejor tiempo que lo que hacéis aquí. Bueno, agradezco mucho la invitación. Me pilla, como le decía a Isma, un poquito cansada, pero, bueno, siempre es bueno también encontrar espacios para compartir y poner al menos un poco de rostro los que me caben en la pantalla, ¿no? Bueno, tenemos 35 personas ahora mismo y, bueno, siempre es bueno compartir y trabajar, como sabéis. La Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, a finales del año pasado, aprobó lo que sería el Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo, que iba a ser la política, bueno, las líneas directrices de la política de cooperación al desarrollo de la Junta de Andalucía. Era un instrumento del que nos habíamos dotado de manera participativa y marcaba una línea clave para trabajar en los próximos años. Es que es difícil contar esto, pero, bueno, marcaba una línea clave que era vamos a trabajar en la década de la acción, que es la década que comenzaba en 2020, promoviendo fundamentalmente la agenda de desarrollo sostenible. Yo creo que teníamos un marco, teníamos la ilusión, teníamos las ganas, teníamos todo. Luego llegó la pandemia y muchas cosas las ha trastocado. Este encuentro no tendría que haber sido así, tendríamos que habernos tocado y visto y estas cosas las trastocan. Pero sí que es verdad que el Plan de Cooperación nos situaba en una clave, que es la clave de la Agenda 2030, y esa es la clave con la que tenemos que seguir. A ver, para los que no conocéis el Plan de Cooperación, que yo creo que lo conocéis todo el mundo, pero, bueno, yo os cuento. Nosotros en la agencia trabajamos fundamentalmente con varios instrumentos, que son el instrumento de cooperación internacional para el desarrollo, cooperación, acción humanitaria y ayuda de emergencia, y otro instrumento muy importante, que es todo lo que es educación para el desarrollo y comunicación para el cambio social. Con estos tres instrumentos, que son los instrumentos tradicionales de la cooperación, a su vez trabajamos con múltiples agentes. Este plan de cooperación también viene a reconocer lo que cada uno de los agentes pueda hacer. Tradicionalmente, hay un agente fundamental, que son las organizaciones de la sociedad civil, en este caso como mujeres en zona de conflicto, pero también reconocíamos otros agentes que también estaban reconocidos anteriormente, pero que le damos un papel más importante, como en el caso de las universidades. También trabajamos con organismos internacionales y también trabajamos un instrumento que no es muy conocido, pero, sin embargo, es muy importante y genuino de la cooperación andaluza, que es lo que trabajamos directamente con los países socios a través de lo que llamamos cooperación directa. Por lo tanto, varios instrumentos, varios actores, con cada uno de ellos teníamos herramientas tradicionales de la propia administración. La agenda de desarrollo sostenible lo que nos pide es trabajar con un enfoque que sea multiactor y multinivel. Esto supone no trabajar con cada uno como si fuera un silo, sino crear espacios conjuntos donde podamos todos trabajar, reconociendo a cada uno el papel que tiene y teniendo un efecto multiplicador mucho mayor. Ese sería ese enfoque multiactor y multinivel, siendo conscientes de que somos una cooperación descentralizada. Hay un gobierno central, el gobierno de España, con el que nosotros nos coordinamos, pero que también como cooperación descentralizada tenemos una serie de competencias adquiridas, ¿no? y competencias que además no puede hacer el gobierno central, porque como comunidad autónoma hay competencias transferidas y además tenemos una cercanía a la ciudadanía muchísimo mayor que la que se pueda tener desde el gobierno central. Bueno, pues bajo ese modelo, perdonad el rollazo que estoy contando, establecemos todo lo que es nuestra estrategia de cooperación. Y aunque nos situamos con la Agenda 2030 como algo clave, sí que reconocemos que cuando hay que trabajar con la ciudadanía, el trabajo con la ciudadanía, hay una serie de retos que nos plantea la propia Agenda en los que tenemos que trabajar de manera intensa. Y uno de esos retos es el hecho migratorio, ¿no? ¿Y por qué el hecho migratorio? Bueno, pues porque estamos en una sociedad cada vez más global, en donde los flujos migratorios son un derecho, donde se están produciendo numerosos movimientos migratorios a lo largo del año, ¿no? Algunos de esos flujos migratorios son voluntarios, pero también hay otros que son migraciones forzosas, migraciones forzosas derivadas también de un conflicto bélico, pero también migraciones forzosas derivadas de la propia forma de vivir que tenemos en el planeta que está generando lo que se llaman los refugiados, por ejemplo, los refugiados medioambientales, ¿no? Es decir, en torno a 258 millones de personas ahora mismo son migrantes, ya digo, que es derivado de muchos factores. Y hay un ODS, el ODS-10, que hace referencia precisamente a la migración y a la necesidad de facilitar una migración ordenada, segura, responsable. Bueno, nosotros, ese sería un tema clave, luego vuelvo sobre él. Hay otro tema también muy importante, que es todo el tema que es transversal en las políticas de cooperación, que es todo el tema de género, ¿no? Esto ya viene de antes. Además, la Junta de Andalucía sí que, bueno, pues había establecido que nuestras políticas debemos transversalizar el género y la Agencia Andaluza de Cooperación, además, es reconocida por la propia Junta como una agencia GEMAS, porque tenemos el género, no solamente que apoyemos determinados proyectos de género, sino que precisamente en toda nuestra manera de trabajar y de apoyar y de acompañar está reconocido. De nuevo, la Agenda 2030 establece un ODS concreto, que es el ODS-5, pero el género está transversalizado no solamente el ODS-5, sino que está transversalizado en todo. Y otro elemento clave, o sea, son dos temas, por lo tanto, que vosotros planteáis que son medulares en todo lo que trabajamos. Y, bueno, como agencia hasta ahora nos habíamos centrado mucho en la financiación, en financiar al conjunto de agentes y, bueno, hoy estamos haciendo un esfuerzo importante en no solamente financiar, sino acompañar los procesos. Acompañar como agencia internacional, pero como agencia pública empresarial, al conjunto de agentes para que la labor que están llevando a cabo en las áreas de cooperación internacional, o sea, una labor en donde realmente ese enfoque multiactor y multinivel pueda darse. Y en ese sentido, bueno, pues agradecemos la labor de organizaciones como MZC, que está trabajando con este enfoque de género, con un enfoque claramente feminista y alineado con todo lo que desde Naciones Unidas se nos plantea. El trabajo que hoy vais a presentar, que a mí me parece súper interesante, es una cartografía sobre las migraciones con una perspectiva de género, que va a ayudarnos a ver ese sistema de información geográfica de dónde están los migrantes, de dónde proceden, para mejorar nuestra comprensión sobre ellos. Y eso es algo muy importante, el conocer. ¿Por qué? Porque nosotros, como agencia pública empresarial y como agencia de la Junta de Andalucía, tenemos una serie de competencias con el tema migratorio, pero hay otras competencias que no son nuestras, ¿no? Como agencia sí podemos trabajar y debemos trabajar el cómo se percibe la migración desde la sociedad andaluza. ¿Por qué? Porque queremos trabajar y nos hemos dicho que es necesario que seamos una sociedad acogida, que seamos conscientes de la realidad de los cambios migratorios que se producen, forzosos o voluntarios, pero que sobre todo tenemos que ver a las personas como seres humanos, sujetos de derechos, a los que la sociedad andaluza también debe garantizarles una serie de posibilidades. No podemos trabajar en otras áreas que están delegadas y son competencias o bien de otros departamentos de la Junta de Andalucía o bien del Gobierno central, pero sí podemos trabajar la percepción o las actitudes sobre las migraciones, ¿no? Concientes de que si conseguimos cambiar una información, que muchas veces los medios de comunicación tradicionales, las redes sociales y determinados mensajes partidistas pueden influir sobre las actitudes de las personas y generar una visión errónea, ¿no? Y para poder transformar esas visiones y para poder luchar contra algo como pueda ser la aporofobia, la xenofobia, el racismo, fundamentalmente aporofobia, en palabras de Adela Cortina, pues tenemos que trabajar por transmitir otra realidad y otra información. Entonces, en ese sentido, pues trabajamos con la Dirección General de Políticas Migratorias. Ella, la Dirección General de Políticas Migratorias, acaba de elaborar ahora un plan de migraciones. Entonces, la Dirección General lo que hace es coordinar al conjunto de entidades con las que trabajan el tema migratorio, ¿no? Esa por una parte. Con otra Dirección General, que nosotros también trabajamos bastante, es con la Dirección General de Infancia, porque sabéis que, desgraciadamente, la aporofobia y la xenofobia se suele basar en centrar el objeto de nuestra repulsa en alguien contra el que se intenta poner algo que no tenga nadie, ¿no?, de los que nos rodean. Entonces, se ha centrado mucho esta aporofobia hacia la migración. Hace algunos años era a un colectivo de mujeres que procedían de determinados países del este y ahora se está centrando toda la aporofobia en los menores, los niños menores no acompañados, ¿no? Pues por eso trabajamos bastante con la Dirección General de Infancia. Pero, bueno, también trabajamos con los agentes de la sociedad civil, apoyando y acompañando todas las campañas y programas que podamos llevar a cabo para evitar y hacer frente a esos mensajes y también con los medios de comunicación. Es verdad que a veces nos centramos en el hecho migratorio pensando en un prototipo de personas y fundamentalmente con un sexo masculino porque es cierto que muchas de las personas que vienen vienen así, pero también hay otro, hay una realidad plural y precisamente trabajar ese enfoque de género por un lado para comprender la realidad de cada uno y también que hay hombres y mujeres, hay una pluralidad, pues el trabajo que vosotros vais a llevar a cabo y que estáis llevando a cabo pues también resulta como fundamental para romper esos imaginarios y dejar de masculinizar el proceso migratorio y sobre todo también de, mientras más conozcamos, más humanizaremos y más herramientas tendremos para luchar contra los relatos xenófobos y racistas, ¿no? Esos relatos imaginarios de la migración que nos presenta fundamentalmente a hombres y no a las mujeres, pues también nos puede ayudar a conocer si los situamos a cada uno en su realidad, en los relatos, en las necesidades, en los intereses y nos permitirá también visibilizar la realidad de cada uno de ellos, ¿no? Por eso es muy importante estos trabajos que se realizan desde las organizaciones como la vuestra, ¿no? Sabiendo también que nos vamos a victimizar, que vamos a poner y que ponéis a los seres humanos como objeto de derecho, haciendo los protagonistas de su propia historia y en el fondo, bueno, pues generando con toda esta información una sociedad más inclusiva, por lo menos dándonos herramientas para ello. Por ahora no tengo yo más que decir, solamente agradeceros lo que estáis realizando con grandes ganas de conocer el instrumento que nos vais a presentar y esperando, sin duda, que sea una herramienta muy útil para nuestro trabajo. Sí, bueno, una cosa comentaros también. Estamos haciendo desde la agencia dos proyectos ahora mismo, además de todo lo que hacemos con organizaciones no gubernamentales, uno que acaba de terminar, pero que estamos planteando el continuar, con la Organización Internacional de Migraciones, precisamente para romper ese estereotipo que teníamos, pusimos en marcha una campaña, Soy Migrante, para romper el imaginario único del migrante. Entonces, se ha hecho una campaña donde se ha visibilizado muchísimo rostro y situaciones de las migraciones en Andalucía. Se ha presentado también con la Organización Internacional de Migraciones un estudio sobre cómo perciben los migrantes el que seamos o no sociedad de acogida. Se ha dado formación sobre migraciones en todos los centros universitarios de Andalucía y también a docentes y a políticos. Y, bueno, ha habido también incursiones en medios de comunicación. No todo lo que quisiéramos, porque es que realmente que un partido haga un cartel genera muchísima publicidad, entre comillas, sinófoba. Y lo que nosotros hayamos podido hacer con MRTV, con Canal Sur, pues posiblemente casi nadie lo haya visto, aunque posiblemente nos haya costado muchísimo más que lo que ha costado a los otros medios. Pero, bueno, es muy difícil combatir y compensar esos impactos. Por eso, mientras más gente estemos compartiendo los discursos y unos discursos bien fundamentados, pues mucho mejor. Y la segunda cosa que hemos hecho también, porque todo esto lo pensamos antes de que fuera la pandemia. La pandemia paró, no sé si os habéis dado cuenta, que el hecho xenófobo y esa focalización hacia el aporófoba, hacia los menores no acompañados, los niños y niñas, sin vínculos familiares conocidos, desapareció prácticamente durante la pandemia. Hubo un poco al principio, pero luego desapareció. Nosotros éramos conscientes de que desaparecía, pero que luego volvería. Y de todas maneras, antes, sabiendo ya que ese problema está ahí, sí que hemos empezado a hacer, hicimos un convenio con el Fondo Andaluz de Municipios, porque a veces los mensajes se centraron fundamentalmente en focalizar el sitio donde hay un centro de menores, donde hay niños y niñas sin vínculos familiares conocidos, en ese centro de menores donde ocurría lo más grande y lo peor. Entonces, vamos a trabajar para fortalecer al centro de menores en cuanto a la comunicación que se da sobre la normalidad de estos niños y niñas, que son ante todo sujetos de derechos y que vienen con un recorrido que quieren realizar y ya preestablecido por ellos, acompañarlos, fortalecerlos, fortalecer al centro de acogida de los menores para evitar que tengan herramientas comunicativas para hacer frente a lo que se puede hacer y también trabajar con los ayuntamientos para también compensar y darle herramientas para que no haya espacio para que ese discurso xenófobo tenga lugar. Este proyecto quedó parado cuando comenzó la pandemia y ahora lo hemos reactivado. Vamos a reactivar por parte del Farsi y vendrá dando fruto. No vamos a poder llegar a todos los centros de menores de Andalucía, que son un montón, pero sin duda nos va a ayudar porque va a permitir unir entidades públicas que a lo mejor hasta ahora no tenían tan claro ese vínculo. Bueno, vuelvo a dar la bienvenida y la buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Creo que estamos 49 personas ahora mismo online y bueno, Marilu nos ha hecho esta presentación del trabajo que se hace desde la agencia, ha puesto el acento en todos esos discursos de odio que desgraciadamente tienen tanto auge ahora hoy en día en las noticias y que hay muchos agentes que estamos trabajando para combatirlo. Nosotros ponemos sobre la mesa esa herramienta que ahora os vamos a presentar después de cuáles son las causas, o sea, dar a conocer cuáles son las causas, los motivos variados de las migraciones y hacerlas desde la mirada de género, por qué emigran los hombres, por qué emigran las mujeres y que colaboren a ese conocimiento. Pero es una herramienta en el marco de una estrategia más global, de un trabajo más holístico, con una prioridad de unos enfoques estratégicos que tenemos, pues bueno, le vamos a dar paso a la presidenta de Mujeres en Zonas de Conflicto, a Mila Ramos, directora de la organización y también del área de cooperación, y para que nos dé esa visión, o sea, las herramientas que hacemos y los proyectos no son aislados, sino que forman parte de una estrategia integral y ella pues un poco va a un poco señalarnos ese trabajo global de Mujeres en Zonas de Conflicto. Mila, gracias y tu micro, cuando puedas, lo abres, abres el micro. Vale, pues muchas gracias Isma, gracias a todo el equipo de Educación para el Desarrollo por el trabajo que están haciendo, absolutamente encomiable, y gracias a Mariluz por, sabemos que está muy liada por los momentos que nos ha dedicado esta tarde. Bueno, pues yo voy a contar un poco qué es lo que hacemos, contar en 15-20 minutos qué es lo que hacemos desde MZC en migraciones, es un poco corto, entonces lo que voy a dar van a ser unas pinceladas y quien quiera ampliar información pues podemos hablar luego en otro momento con más tranquilidad. Por centrar el tema, la primera pregunta sería por qué trabajamos con migraciones, por qué desde MZC trabajamos con migraciones y por qué lo trabajamos de una manera transversal, es decir, por qué en todas las áreas de la organización se trabajan migraciones y se trabaja como un elemento primordial, fundamental y sin el cual no tendría mucho sentido el trabajo que estamos realizando. Básicamente porque la movilidad humana tiene que ver con los derechos humanos, porque es un derecho que la gente tiene, especialmente los hombres y las mujeres, especialmente en una sociedad tan cargada de incertidumbre como la que tenemos, la mayor incertidumbre para millones de personas es la supervivencia y esa incógnita, resolver esa supervivencia, es lo que hace en toda medida que la población salga de su casa, salga de su pueblo, salga de sus ciudades para buscar una vida mejor. Yo considero que, y desde MZC consideramos que toda la migración es forzosa porque nadie sale por gusto, o sea, no solamente el asilo, el refugio, sino toda la gente que sale, que son dos tercios de las migraciones, dice la OIM, que salen de sus casas por motivos laborales. Obviamente nadie sale por gusto, sino que cuando salen por motivos laborales salen porque no tienen otro remedio para garantizar la supervivencia propia, la supervivencia de su familia, pero también la supervivencia de sus comunidades. Pensemos que no es solamente el migrante que se va, sino que ese migrante es una correa de transmisión que garantiza todos esos elementos de supervivencia. ¿Por qué salen? Bueno, pues eso ya lo sabemos, la guerra, el hambre, la pobreza, la pobreza y la pobreza extrema, que son dos cosas diferentes. Los ponderables climáticos, ya había hablado Marilu sobre los refugiados por causa climática. En Mali lo estamos viendo, pueblos enteros que han desaparecido, que han desaparecido más su forma de vida, con lo cual no tienen más remedio que son migraciones dentro de los propios países normalmente, pero eso que está pasando en toda la franja del Sahel, donde pueblos enteros están desapareciendo y está desapareciendo una forma de vida, eso significa que está habiendo un oésodo a las ciudades donde tampoco hay forma de supervivencia. Y eso está siendo el germen, en concreto en Mali, está pasando de todos esos ecos, todos esos impactos de la guerra del 2012 y cómo ahora se están replicando cuando tú quieres repartir un pastel que es muy chico y cada vez hay más gente para podérselo repartir. Entonces la situación es realmente complicada. La OIM en el último informe, en el del 2020, dice, bueno en el que ha sacado ahora en el 21, que es sobre la migración en 2020, dice que en el mundo hay 272 millones de migrantes, de los cuales el 48% son mujeres y el 52% son hombres. Tendríamos que preguntarnos qué significa que en las últimas décadas haya aumentado exponencialmente la migración de mujeres, pero también tendríamos que preguntarnos si esa migración de mujeres supone que las mujeres migran motus propios, que migran porque ellas consideran que se van a buscar un futuro, que consideran que van a aumentar su autonomía, que van a aumentar su capacidad de decisión o migran por otras razones. Digo, creo que es materia para el debate, no se trata de debatirlo ahora ni de decir porque realmente son multicausales, pero sería importante saber si realmente las mujeres que migran aumentan sus niveles de empoderamiento o consiguen el empoderamiento que tienen pensado cuando salen de sus lugares habituales de residencia. Bueno, eso es más que suficiente motivo para que las cuestiones de género se consideren primordiales en todos los debates sobre las causas y las consecuencias de las migraciones, tanto regulares como irregulares. Hablar de migración irregular ya en sí mismo es una perversión, porque estamos calificando de irregular, incluso de ilegal, a las personas que están intentando buscarse la vida. Entonces, hablar de migrantes ilegales sí que deberíamos de exigir a los gobiernos que por lo menos esa palabra que se inventen otra, que se inventen otra, pero que las personas no somos ilegales, no podemos ser ilegales en ningún territorio. Pero de hecho es así, se trata, se habla de migración regular y de migración irregular. Una de las cosas que ponemos muy en valor en MZC es que el hecho de ser niña, de ser mujer, así como identificarse como lesbiana, homosexual, transsexual, bisexual, intersexual, etc., incide en toda medida en la manera, en los aspectos que afectan a las personas migrantes, aumentando de forma exponencial su vulnerabilidad. Por eso es fundamental, y así lo entendemos y así lo trabajamos, aplicar en todas las políticas y en todas las acciones el enfoque de género y el enfoque feminista, porque si no lo hacemos, lo que estamos consiguiendo es exponer a nuevos riesgos y a nuevas vulnerabilidades a las mujeres y a las niñas y perpetuar y exacerbar las normas del dominio y las desigualdades. Y yo creo que eso en MZC lo hemos tenido muy claro desde el principio, porque digamos que eso fue la génesis de nuestro trabajo, de esa idea de la que esta mañana por otras circunstancias hablábamos, esa idea de cuando tú empiezas a levantar un proyecto. Cuando hablamos entonces de cartografía de las migraciones, pues claro, tenemos que ver, oye, si me paso de tiempo que no me he dado cuenta a la hora que he empezado. Bueno, cuando hablamos de cartografía... Vale, cuando hablamos de cartografía... Vale, gracias, Isma. Cuando hablamos de cartografía de las migraciones, también me parece que es importante analizar ese cambio de escenario que está habiendo en los cinco y sobre todo en los dos, tres últimos años. La OIM señala como en los últimos... Desde 2018, dice que a partir de 2018 es la primera vez que disminuye el nivel de migrantes en los países de renta alta y aumenta el nivel de población migrante en los países de renta media y renta media alta. Bueno, nosotros el ejemplo más claro lo tenemos en Marruecos. Voy a hablar luego un poquito más tarde, voy a dar unas pinceladas de Marruecos, porque tiene que ver mucho con lo que trabajamos también en España. También una pincelada que no quiero que se me olvide. La OIM habla de esto, de la necesidad de trabajar con la población migrante, de la necesidad... Bueno, ya ha explicado Marilu cómo por primera vez los Objetivos de Desarrollo Sostenible los ODS hablan de la importancia que tiene trabajar con la población migrante de una forma inclusiva, etc. Y lo habla prácticamente en 11 del total de Objetivos se habla de la población migrante. Pero además, a mí me llama la atención que la OSCE en el 2017, creo, creo que es el informe del 2017, dice que la lucha contra la trata es absolutamente inútil en un informe que hace sobre la trata en Europa. Dice que la lucha contra la trata es absolutamente inútil si no tenemos la capacidad de vincular trata con migraciones. Y claro, a mí eso... Y ahora volveremos a nuestra experiencia en Marruecos y en España. A mí eso me resulta muy curioso y yo creo que en general a las organizaciones de la sociedad civil, porque frente al discurso político de los Estados europeos y Estados Unidos, Europa y Estados Unidos, un país donde las migraciones son brutalmente reprimidas, por lo menos, bueno, lo han sido durante toda la época de Trump, ahora parece que las cosas van a cambiar, ya veremos a ver. Pero es curioso cómo, frente a ese discurso político, luego la realidad es bien distinta. Y es bien distinta porque las fronteras europeas están absolutamente blindadas para la población migrante, empezando por la propia frontera sur, por la frontera española. Es más, la Unión Europea financia la contención de la población migrante en Marruecos. Y no solamente en Marruecos, sino que va más allá. Lo último que se está hablando a nivel internacional es que la migración se intenta contener antes de que llegue a Marruecos. Pero hoy, por ejemplo, Marruecos, lo estamos viendo en los proyectos que nosotros tenemos, tanto de desarrollo como de humanitaria, llevamos trabajando con población migrante en los últimos seis años. Y estamos viendo cómo, si algo nos estamos encontrando con toda esa población migrante, es la violencia extrema a la que las mujeres y las niñas están siendo sometidas desde que salen de sus lugares de origen. ¿Quién está ganando con todo esto? Pues están ganando las mafias. O sea, que yo creo que hay una cosa también muy curiosa a la hora de hablar sobre las migraciones. Es que hay un estudio que creo que es... Es que tenía que haber más... Creo que es de la Universidad Autónoma de Barcelona. que dice que a medida que aumenta la feminización de las migraciones, aumenta el interés por la trata de personas. Perdón, por la trata... Sí, por la trata de personas y por el desarrollo de las mafias. Y claro, y es normal. ¿Por qué? Pues porque desde que estamos viendo el aumento exponencial de las migraciones por parte de las mujeres y las niñas, también vemos cómo están aumentando diversas formas de trata donde los sujetos de vulneración de derechos son mujeres y niñas. Insisto, eso lo estamos viendo en Marruecos. Hace la primera vez que hicimos un diagnóstico sobre cuando empezamos a trabajar trata en Marruecos, pues una de las cosas que hicimos fue hablar con el CETI de Ceuta. Y tanto la directora de tratamiento como el director que en aquel momento había en el CETI, y fueron palabras textuales, decían que el 100% de las mujeres que eran una minoría con respecto a los hombres, que el 100% de las mujeres que estaban en el CETI eran víctimas de trata. Bueno, en el programa que nosotros tenemos desde hace casi seis años ya, en Tanger tenemos un centro de atención integral a población migrante. Básicamente trabajamos con mujeres y trabajamos con niñas y niños. Y se hace atención psicológica, atención jurídica, y también se tiene que hacer distribución de elementos de primera necesidad. La identificación de víctimas se está haciendo hasta ahora, la mayor identificación de víctimas que hemos hecho, la hemos hecho a través de las atenciones psicológicas. Porque cuando empezamos a trabajar las unidades móviles, una de las cosas que detectamos es que antes de tener el centro trabajábamos con atenciones móviles antes de poder tener el centro. Ahora también, en los barrios males y en los bosques, pero tenemos ya un centro allí. Decía que en las unidades móviles una de las cosas que detectábamos, íbamos con una enfermera, era que todas las mujeres tenían problemas de, les dolía mucho el pecho, todas pensaban que estaban malas porque les dolía mucho el pecho, porque no podían respirar y que todas pensaban que tenían, y digo todas, o sea, yo he hecho muchas unidades móviles desde hace dos años que no voy, en fin, pero el COVID lo ha cambiado todo, pero resulta que no tenían ningún problema ni de bronquios ni de nada, que lo que tenían era ansiedad. Y cuando, por eso empezamos a trabajar con la psicóloga, que además es una muchacha española, que maneja varios idiomas y lleva tres años allí y está haciendo un trabajo impecable. Y así fue como empezamos a detectar los casos de trata. ¿Qué problema nos encontramos? Primero, aunque estamos haciendo una base de datos, tenemos una base de datos en España con todas las mujeres que atendemos y una base de datos que se está haciendo en Marruecos. A veces intentamos cruzar las bases de datos para ver por qué muchas de esas mujeres con las que hemos trabajado en Marruecos se las pueden encontrar aquí en España. No es fácil porque se cambian el nombre o porque los tratantes le cambian el nombre, pero sí que sería muy importante ver de qué manera se pueden trabajar, se pueden unir puentes para que realmente esa población con la que estamos trabajando se le pueda seguir la pista cuando llegan a España y de esa manera minimizar esos efectos que tiene la trata. Por ejemplo, evitar que esas mujeres sigan siendo víctimas de los tratantes porque pensemos que en Marruecos la mayor parte de trata que se hace es trata por mendicidad y trata laboral. a las mujeres que empiezan a explotarlas sexualmente a través de la trata con fin de explotación sexual es cuando cruzan la frontera. A partir de que cruzan la frontera son distribuidas y es entonces cuando empiezan a operar en esta forma de trata. Pero las que están en Marruecos salvo contadas, contadas ocasiones y nos hemos encontrado contadísimos casos pero sí muchos casos de trata laboral y trata por mendicidad. Entonces sería importante que desde y tiro ahora tiro ya la red a Marilu sería importante que desde la cooperación el desarrollo y sé que se están haciendo algunas cosas sería importante poder trabajar esa línea porque porque muchas de ellas quieren buscar el arraigo en Marruecos que es muy complicado también que no es fácil pero buscar ese arraigo que la población migrante busca hay muchos estudios sobre la dificultad que tienen las mujeres frente a los hombres para buscar el arraigo porque también se encuentran con una serie de vulnerabilidades que son específicamente que tienen que ser analizadas de esa perspectiva de género pero muchas de ellas sí que quieren buscar el arraigo y de hecho ahora mismo estamos intentando tirar para adelante con un proyecto específico de empleo para mujeres migrantes un proyecto en el que hemos negociado con empresas de Tánger y de otras provincias para que puedan al menos las mujeres hacer sus prácticas laborales allí algunos no han no han hecho la promesa de contratación pero bueno esas promesas yo quiero verlas luego así con el contrato firmado pero el hecho de que se hayan comprometido a que hagan las prácticas ya es importante cuando llegan aquí donde las estamos encontrando a esas que se llaman migración regular pues bueno las tenemos en los campos de Huelva las tenemos en los campos de Almería en Huelva como sabéis estamos trabajando en un programa y proyectos de alta intensidad y están todas esas que se llaman población irregular que digo que yo no me gusta ese nombre porque lo rechazo completamente pero así se llaman y son las que están en esos asentamientos de Huelva de Almería de Granada y de otros puntos de la geografía española viviendo en unas condiciones absolutamente infrahumanas sin ningún tipo de atención sin ningún tipo de servicio y continuando la suma de vulnerabilidades es decir si ya porque muchas de ellas lo dicen vivían mejor en algunos casos vivían mejor en sus lugares de origen entonces emigran a un país para intentar buscar una vida mejor y lo que se encuentran es por un lado el rechazo por parte de la población porque eso es un elemento ya ya ha dado Marilú algunas pinceladas pero es algo con lo que nos tenemos que enfrentar a todo ese discurso del odio y a todo ese rechazo porque bueno también tenemos que ver cuando decimos la población es racista y xenófoba depende de con quién porque tú no eres xenófobo porque sea negra o porque sea magrebí o porque sea tal no tú eres xenófobo porque es pobre o sea que la xenofobia es a la miseria el miedo es a la miseria ni siquiera el miedo a los desconocidos no el problema con los menas no es que los menas como que menas son niños no son menas son niños y tienen derecho a la protección el problema no es que sean que sean extranjeros es que son pobres y es que vienen a quitarnos el trabajo y todo ese discurso tan tan absolutamente manido y tan absolutamente perverso y fascista y lo que nos queda y lo que nos queda porque lo que viene ahora no tenemos nada más que ver como están las elecciones en Madrid las elecciones bueno pues todo lo que ha pasado o sea de verdad de verdad podemos permitir que en una democracia en un estado de derecho pasen cosas como las que están pasando en este país carteles como los que están saliendo en este país donde se atenta directamente contra los derechos humanos porque tú eres un migrante porque tú lo que quieres es buscarte una vida mejor porque estás ejerciendo tu derecho a la movilidad libre yo creo que tendríamos que reflexionar sobre todo esto sobre sobre el el momento de incertidumbre que estamos viviendo y en eso creo que el trabajo que están haciendo mis compañeras y compañeros capitaneados por la Isma Cabello en educación para el desarrollo me parece extraordinario porque muchas veces por mucho que nos lo cuenten no llegamos a ver el alcance de la situación que se está viviendo en los países en vías de desarrollo lo sabemos la gente que trabajamos allí lo sabemos quienes estamos trabajando dentro del sector pero es importante visibilizar esa situación de la población es importante visibilizar por qué se migra es importante ponderar todos esos elementos todas esas cuestiones porque estamos hablando de un enfoque de derechos humanos porque estamos hablando en definitiva de que si queremos de verdad mantener unos mínimos bueno unos mínimos mantener una sociedad democrática una sociedad saludable una sociedad en la que los derechos humanos sean mucho más que los buenos deseos no tenemos porque no no hay más remedio que trabajar con la población migrante porque si nos lo planteamos todos en algún sentido somos migrantes ¿quién no tiene una familia migrante? mi familia viene de un pueblo de la Sierra de Córdoba y tengo familia que está en Barcelona porque tuvieron que emigrar en los años 60 o a Francia todos tenemos alguien que ha tenido que emigrar a veces pienso que por qué no nos miramos un poco la mirada al otro que decía Susan Sontan esa mirada hacia el otro a lo mejor conviene mirar a la otra y vernos en esa piel la empatía quizás convendría en definitiva mirar y trabajar en favor de los derechos humanos y entender que de lo que estamos hablando es de eso de una cuestión de derechos y ya está yo espero que bueno que esas pinceladas hayan servido para hacernos una idea del trabajo que estamos haciendo más o menos muchas gracias bueno muchas gracias Mila de verdad creo que gracias a las dos habéis planteado un montón de temas yo quiero recordar a las personas que agradezco a las 51 personas ahora participantes que estamos ahora mismo en este momento dos cosas primero una cosa de rigor que estamos grabando la sesión o sea que si alguien tiene algún inconveniente que lo diga y en segundo lugar que tenemos el chat abierto para que compartáis inquietudes preguntas dudas y que se trata de un espacio de construcción colectiva sé que hay por ahí a mí me gustaría decir unas cosas a raíz de lo que ha dicho Mila ahora que estoy un poquillo más despierta que haré la palabra tengo la palabra venga va y también como se ha ido incorporando gente yo creo que buscando un poquito en momentos de consenso nosotros como agencia andaluza de cooperación no trabajamos la posguida al migrante aquí en Andalucía también por aclarar roles desgraciadamente yo creo que ese es un problema y es que el tema de la migración las competencias dentro de la administración está muy repartido muy repartido y eso a veces genera dificultad yo creo que la dirección general de migraciones que está en la consejería de presidencia al menos está haciendo un trabajo de intentar coordinar y de ver hay cantidad de administración cada uno tiene una cosa u otra pero bueno nosotros como agencia andaluza de cooperación aquí ¿qué trabajamos? aquí en Andalucía trabajamos la mirada la mirada de las personas que viven en Andalucía sean como sean sean de donde sean una mirada que tiene que ser de acogida una mirada que tiene que ser integradora una mirada que tiene que estar basada en un conocimiento de la realidad y de que todas las personas y en eso hemos insistido Mila y yo son sujetos de derechos humanos y que a las personas hay que mirarla como sujetos de derechos humanos y todo el mundo tiene derecho a vivir la vida digna que quiera y que seamos conscientes en la medida que vamos conociendo las causas y gracias a vuestro trabajo y a otras muchas organizaciones sabemos que la mayor parte de la gente cuando migra migra porque no tiene otra opción pero que si migra porque quiere también tiene derecho a migrar porque quiere bueno entonces el conocer esa realidad es fundamental trabajar por tanto con nuestra ciudadanía ¿para qué? para evitar la aporofobia la xenofobia y el racismo está basado en algo que es la aporofobia y los discursos del odio se cimentan en buscar rasgos identificatorios del otro que son diferentes que lo hacen completamente diferente de mí de lo que yo vivo de lo que vive mi entorno intentamos generar un sujeto en este caso son los niños y las niñas pero hace unos años recuerdo que eran las mujeres que venían de Rumanía que son completamente diferentes y lo que tenemos que hacer para contrarrestar esos discursos de odio es decir que no son diferentes que son seres humanos que son sujetos de derechos y normalizar y no ponernos en el punto que los hace distintos sino en ver la diversidad que existe de rasgos que hay tanto en unos como en otros y que nos hacen a todos seres humanos seres humanos sujetos de derechos yo también insistiría en que no demos pie a los discursos del odio es muy fuerte lo que voy a decir pero yo insistiría en que al diccionario Larousse no le demos ningún espacio ninguno y si nadie sabe lo que es el diccionario Larousse se apuede que hay otro diccionario que tiene otro nada hablemos de lo positivo hablemos de lo que encontramos hablemos de la riqueza del otro porque estos discursos del odio son muy simples y están basados en el miedo y el miedo lo tenemos vivimos en un momento enorme de miedo miedo al paro miedo a lo que va a ocurrir miedo a la insentidumbre miedo al ser humano y no podemos tener miedo al ser humano entonces a todas las organizaciones que están trabajando precisamente por todo esto démosles espacio démosles espacio porque además entre todas damos muchos argumentos para combatir ese discurso del odio el trabajar en cooperación internacional supone y también lo decía Mila tenemos te he echado la caña a ver si podemos hacer un proyecto en Marruecos desde cooperación tenemos que ofrecer posibilidades para que aquel que quiera vivir donde nació pueda vivir donde nació ¿cómo no va a vivir donde nació? si los mejores recuerdos de nuestra vida los tenemos en la etapa de la infancia normalmente es decir la infancia feliz normalmente en eso donde no las relaciones eran más más sanas más libres no estaban basadas en otro tipo de intereses entonces recordar allí donde hemos sido felices pues donde todo el mundo quiere vivir y si quiere vivir ofrezcamosles espacios para que la gente pueda tener un proyecto de vida allí donde quiera por eso en cooperación internacional tenemos que trabajar por ello pero no para evitar que vengan sino para para generar espacios donde la gente pueda desarrollarse y desde ahí trabajamos en la agencia de cooperación ojalá se nos presenten más proyectos de este de este tipo y podamos podamos apoyarlo también apoyamos pues proyectos para que la gente que ha sido desplazada y vive en campos de refugiados y que no se nos ha olvidado pero que ese imaginario tenemos de los campos de refugiados como si fuera un camping donde la gente está quince días y los campos de refugiados es gente que nace y vive durante años en campos de refugiados entonces Andalucía está trabajando con refugiados y refugiadas especialmente refugiadas palestinas eso no es que no lo había dicho antes palestinas y también refugiadas del conflicto de Siria y también estamos trabajando con personas refugiadas en todo lo que es el corredor seco en Centroamérica es verdad que pensamos que la mayor parte de los refugiados muchas veces la ciudadanía cree que los refugiados vienen a Andalucía y Andalucía es un lugar de paso y donde menos refugiados y donde más refugiados es ahí en África en África porque están moviéndose de un país a otro bueno pues ofrecer todo eso también es una en la voz de la agencia y todo lo que las organizaciones hagan de verdad que es muy importante lo que hagáis hagamos entre todas para romper ese imaginario y acompañar y ya está perdona Isma que me he enrollado y he recantado ya vamos ya has cogido tiempo vamos a seguir el hilo bueno muchas gracias de nuevo a Mila creo que bueno sé que se tiene que que bueno ahora entra en otro zoom en otra reunión en otro aspecto y bueno nosotras seguimos presentando la herramienta y recuerdo a todas las personas que tenemos el chat abierto Marilu muchísimas gracias por tu intervención pero desde la sociedad civil desde la mirada feminista tenemos que decirte que exigimos coherencia de política complementariedad y necesitamos que las administraciones se articulen a nosotras se nos exige que nos articulemos y la coherencia de política y la complementariedad y la alianza debe de ser un requisito de trabajo gubernamental también porque si no si parlamentamos todo pues no 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 hacemos efecto así que como sociedad civil exigimos a las instituciones y a las administraciones que se coordinen para una mayor eficacia y bueno tenéis el chat abierto no sé si antes de que yo ante eso diría lo siguiente no solamente que se coordine sino que hay determinados temas de derechos humanos que no deberían ser sujetos de pugna partidista yo te digo lo mismo política debería estar coordinada todo el mundo coordinado y no es así porque pero lo has dicho desde migraciones lo has dicho o sea parece que cada departamento está como desagregado está atomizada las competencias no puede ser yo no era consciente hasta que he llegado aquí y que me he dado cuenta de que es terrible ¿no? terrible pues es así tenéis el chat abierto compañeros sé que bueno muchas gracias Marilu muchas gracias Mila sé que Mila nos tiene que que ahora dejar tenéis si queréis hacer alguna pregunta alguna intervención en particular habéis tocado muchos temas todos fundamentales y y bueno que sepáis que tenéis esa herramienta antes de darle paso pues al objeto de que nos convoca hoy que es poner un poco un punto de arena más ¿no? en este trabajo de equipo en este trabajo conjunto que es el desarrollo de una herramienta que esperemos que sirva eso para dar a conocer las causas las consecuencias los motivos por los que desde la mirada del enfoque de género por qué emigran las mujeres por qué emigran los hombres dentro de una cartografía que es una herramienta de innovación digital de sensibilización que han trabajado Chema Cabello e Isa Gómez que forman parte del equipo de formación de MZC no sé Mila si quieres decir algo antes de que presentemos la herramienta bueno agradeceros nuevamente el trabajo que estáis haciendo agradecer a todo el equipo de educación el trabajo que estáis haciendo la participación de Marilú la participación de todos los compañeros y compañeras que están esta tarde lluviosa y gris en Córdoba al menos no sé en el resto pero en Córdoba Marilú está cayendo tela pues eso agradeceros el trabajo que estáis haciendo y bueno que por supuesto podéis contar conmigo siempre que yo pueda colaborar o en lo que sea y nada pues seguimos seguimos en las trincheras no nos queda otra seguimos muchas gracias muchas gracias bueno le paso ahora la palabra a Chema Cabello que nos va un poco a explicar cuál ha sido el proceso de elaboración y el objetivo de esta herramienta sin que Chema cuando quiera pues muchas gracias a Mila y a Marilú porque aparte de por el conocimiento y por el intercambio han hilvanado el discurso que yo tenía deshilvanado entonces han abierto la ruta por la que yo seguí presentamos una herramienta Isa y yo como caras de las que estamos aquí moviéndonos pero esta herramienta en realidad es una construcción conjunta de conocimiento es una de las bases que tiene la estrategia formativa y la estrategia de educación de MZC antes antes hemos dicho o antes Isma ha dicho que los proyectos se engloban se articulan hacia una estrategia concreta y esta herramienta es parte de un proyecto que también va por defecto por definición hacia esa estrategia entonces la herramienta es parte de un proyecto que se está llevando desde MZC con la financiación de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional basada sobre todo en la capacitación de agentes para que tengan en cuenta y analicen desde el enfoque de género y los enfoques feministas las prioridades geográficas de la cooperación hemos hecho una especie de mezcla de tamiz en ese sentido esa era la propuesta y a partir de ahí se propusieron digamos tres puntos geográficos donde analizar la realidad que aportaciones se puede tener la cooperación andaluza y la gente andaluza a la hora del trabajo desde América Latina desde la África Subsahariana y desde digamos el norte de África Pusimos esas tres zonas y sobre eso se han construido unas formaciones con personal experto en el cual en dichas formaciones se han aportado distintos enfoques geográficos distintos enfoques de actuación social y sobre todo de las aportaciones de los feminismos que en esos lados se tienen entonces los feminismos latinoamericanos y el aporte que tienen de los feminismos africanos el papel de de la los intercambios que existen sociales y demás y como aspecto fundamental como aspecto fundamental están las migraciones y migraciones la palabra migraciones está tomada adrede queríamos poner en el discurso no migrantes porque ahora como habéis dicho vosotras tanto mira como como mariru como han dicho se está poniendo el acento en la en la persona en el migrante para culpabilizar para señalar para marcar a a la persona y nosotros desde MZC queríamos analizar los procesos migratorios desde el enfoque de género y los procesos migratorios o la movilidad humana es como habéis dicho dos dos tiene dos características una que es algo natural al ser humano desde la historia y que es un derecho humano que es un derecho humano el moverse o incluso el no moverse es un derecho humano está dentro de la discusión de la no movilidad humana entonces por el tema de que como mencionaba Mila de mantener y potenciar las comunidades de la zona en este pequeño en este pequeño trabajo en este pequeño camino que hemos ido siguiendo con el alumnado de los cursos y con el profesorado con el profesorado cuando detectamos cuando diseñamos el proyecto se nos ocurrió locas que estamos hacer una cartografía de migraciones a nivel muy macro queríamos conocer todo y queríamos saber todo y demás y entonces lo que vimos es que realmente lo que tendríamos que analizar son las migraciones el hecho de las migraciones las migraciones y por eso el plural son es algo complicado es algo que no tiene una sola causa que ya habéis dicho por aquí Marilu ha mencionado los conflictos bélicos Marilu también ha mencionado el medio ambiente Mila ha mencionado la pobreza cuando se hablan de migraciones tenemos que ver que las migraciones que las migraciones no son o no que no sean tienen muchas causas y la gente migra por muchas causas pero a eso le añadimos nuestro enfoque feminista y nuestro enfoque y el análisis de género que esas causas afectan distinto a hombres y a mujeres y esa desde esa parte desde esa parte hablo por Isa pero Isa y yo hemos disfrutado muchísimo porque hemos aprendido muchísimo acerca de cómo mezclar cómo mezclar todo lo que se sabe para intentar dar una herramienta que sea sobre todo una herramienta y ese es el principio que tenía esta herramienta de innovación pedagógica no queríamos que fuera una herramienta para que se consultaran datos sino queríamos que fueran una herramienta que diera datos como ha dicho Marilu para que la gente la población la población de Andalucía pueda usarla para conocer sensibilizarse y ver las causas ver los distintos impactos que tienen los procesos migratorios en hombres y mujeres a mí me gustan mucho las frases que somos enanos al nombro de gigantes nuestra guía por decirlo de alguna manera la que teníamos dentro de la estrategia es una página que no sé si conocéis pero que os 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 recomiendo que se llama Gapminder lo estoy poniendo en el chat Gapminder es una página creada por un estadista por un sociólogo los sociólogos son buena gente aunque parezcan que no y en realidad su misión es dar datos y hacerlos ver de una manera que sea visual y atractiva y que te haga pensar y eso es lo que queríamos nosotras hacer con con la herramienta en esta versión 1.0 lo que pensamos viendo toda la literatura y demás es cómo podíamos combinar los datos los datos de las distintas fuentes que están desagregadas desagregadas para dar una visión simple pero completa fácil de ver pero que tenga injundia para analizar para que nos sirva para reflexionar para que a la a la a la hora de llevar a un aula o de llevar a un entorno social a cualquier sitio y podamos hablar de migraciones insistimos migraciones no de personas migrantes que también porque estamos analizando las cosas pero de migraciones que es un poco el enfoque que dábamos decía decía Mariluz que cuando se habla de migraciones se habla de que que de dónde vienen las personas migrantes pero también añadía que por qué vienen y a a nosotros nos interesaba responder a esa pregunta no hay ningún sitio que te digan por qué vienen que yo sepa o que sepa pero si hay muchos sitios donde te dicen por qué pueden venir lo que pasa es que no están agregados o sea no hay un sitio único son muchas piezas de lego que hemos intentado juntar poner juntos muchos tamices para dotarnos de esa de esa herramienta y sobre todo si analizamos esa herramienta y damos esos datos nuestra intención es ver o ayudar a ver cómo percibe la sociedad los procesos migratorios cuáles son las causas de las migraciones y por qué la gente migra y analizar y a partir de ahí debatir insisto es una nuestra intención como sociólogo yo he disfrutado mucho estadísticamente pero la historia que sea es una herramienta pedagógica y lo que queríamos es lanzarla aquí ponerla a la mano de todas las personas que quieran para que la usen como herramienta pedagógica y como herramienta de sensibilización hemos intentado que sea gráfica y Isa ¿te importa compartir la pantalla? la podemos ver son menos 20 y queremos también dejar un poquito es muy breve porque no voy a no voy a no voy a meterme en el intríngulis de la historia pero esta ya ahora hemos llegado el enlace decidimos al final analizar los datos de cuatro naciones de Colombia de Paraguay de Mali y de Marruecos y decidimos hacer un análisis causal por cuatro causas que son causas por conflictos digamos por conflictos armados causas ecológicas deja abierto lo de las causas Isa si no te importa por conflictos armados por causas ecológicas por causas sociales y por causas económicas no me voy a meter en la parte de la cocina que hay detrás porque ahí hay una parte de cocina que si queréis analizarla y queréis discutirla y por favor discutirla analizarla y discutirla va ahí arriba al enlace que pone fundamentación teórica y ahí se explica ahí arriba explica exactamente todo lo que hay hay una base teórica detrás y hay una base hay una base teórica que también tiene que ver con el enfoque de género dentro de esa base teórica es decir hemos cogido datos de lo que consideramos el banco de datos más fiable entre comillas que es el banco de datos de la división de población de la onu que está por países están muy actualizados y hemos ponderado los datos atendiendo a hombres y mujeres hemos pensado que los hombres y las mujeres migran por las mismas causas pero no todo el mundo migra en la misma cantidad por la misma causa no me quiero meter en muchos enlaces pero por ejemplo cada causa la causa por ejemplo de conflictos tiene una ponderación dependiendo del país si el país es un país inmerso en conflicto internacional si es un país con un conflicto regional ¿de dónde se saca esa información? vuelvo otra vez a lo mismo es una información que está pero no está junta por ejemplo en cuestión del índice de conflicto todo el mundo o por lo menos una lectura de cabecera por lo menos aquí en las publicaciones de Escuela de Pau acerca de el informe el informe alerta que hace Escuela de Pau todos los años sobre conflictos bélicos entonces de ahí sacamos esos datos de ahí sacamos esos datos en la cuestión de los de los de las causas medioambientales pasa lo mismo hay datos de otras entidades que te dicen te dicen qué países en qué momento medioambiental están y eso lo hemos ponderado es decir si el país tiene un desastre natural quiero decir alguien que está en Chernobyl ha migrado sí o sí pero luego si el país tiene sequía si los datos climáticos tienen una desviación superior a los sigma esto es lenguaje astruso esto es alquimia pero que tiene que tiene tiene una base en ese sentido y cada cada dato lo hemos lo hemos dividido atendiendo a hombres y a mujeres porque cada ponderación es distinta para hombres y para mujeres por ejemplo cuando hablamos de causas sociales hay un índice que se usa habitualmente que es el índice de desigualdad de género que lo que hemos hecho es aplicarlo aquí el índice de desigualdad de género y eso responde también a una historia que tiene que decía Mila anteriormente cuando hablaba Mila del empoderamiento el índice de desigualdad de género es un índice que calcula la desigualdad de género que existe en un país atendiendo a tres aspectos fundamentales que son salud reproductiva empoderamiento y participación de la mujer en el mercado de trabajo con esos datos cocinados hemos hecho un análisis simplemente poniendo la ponderación de cada país ahí veis por ejemplo que si señalamos en un país en Mali por ejemplo y elegimos una causa nos dice el total de migraciones que hay en ese país en el año 2020 datos del 2020 y si señalamos una causa señala una causa económica por ejemplo te dice cuánta gente ha ido a bueno ahora económica exacto esta es la global y se supone que por causa económica del total global de Mali han ido 92.747 de los cuales si vais abajo hay un 54% de hombres y un 46% de mujeres eso se ve en todos los países se ve en general se ve en todos los países por ejemplo en Marruecos elige la causa social por ejemplo y en Marruecos dice que hay 21.000 personas de las cuales un 52 48% un 52% normalmente 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 suele ser mayor el el número de causas sociales por mujeres por el hecho de que las causas sociales tienen el índice de desigualdad de género un país que tenga un índice de desigualdad de género muy alto afectará mucho más al hecho de que las mujeres migren o no migren todo esto todo esto en realidad en realidad lo único que nos da datos es para lo siguiente que es lo que creo que es importante bueno como está haciendo Isa las causas te dicen cuál es cuando seleccionas la causa te dice cuál es el porqué que hay insisto todo este cálculo está en la parte de fundamentación teórica pero lo importante no es esto lo importante es que esto se use para cambiar de pantalla si no te importáis a la parte de 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 pedagogía a la propuesta bueno ahí tenéis los enlaces que son los enlaces de toda la bibliografía que hemos hecho y ahí tenéis toda la bibliografía que hemos usado todos los datos que hemos tenido y ahí tenéis una propuesta pedagógica que hemos hecho a la hora de usar eso esto está muy muy sacado de Gatminder Gatminder tiene una una historia que te propone una te hace una propuesta pedagógica para que con los datos pienses cosas y analices cosas ¿no? pues entonces hemos creado una una actividad tanto online como presencial para que quien sea quien quiera pueda plantear analizar por qué se migra de dónde se migra y qué 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 afecta qué por qué afecta a distintos hombres y a mujeres las migraciones hablar de las causas de las migraciones significa analizar las migraciones ver que las migraciones son un proceso natural un proceso de derechos humanos y cimentar un poco la estrategia educativa y formativa que teníamos esta es una versión 1.0 queríamos llegar dejo Isa lo mismo que yo particularmente he disfrutado con la parte de datos y demás Isa y no hemos vuelto con la parte mecánica le dejo un cinco minutitos para que os hable también de esa historia eso muchísimas gracias por ubicar el contexto de la herramienta y demás y buenas tardes a todos y a todas y simplemente pues comentaros un poco lo que ha dicho el compañero que ha dicho Chema que para reflejar nuestro objetivo era reflejar de una manera sencilla todos esos datos que a veces encontramos y que sean digeribles de la mejor forma posible entonces nos parece que una manera muy didáctica es utilizar una cartografía y en este caso pues bueno lo que hicimos como bien dice Chema era que nos encontrábamos con diversas fuentes de datos entonces había que almacenar todas esas fuentes de datos en una historia una pequeña base de datos que a su vez utilizamos una herramienta de terceros que es la que le damos esos datos geospaciales damos la latitud la longitud y nos van marcando y nos van señalando pues los países sean los que pertenecen y luego le metemos por decirlo de alguna forma sencilla como dos capas más por debajo donde se van haciendo esos cruces de datos entre aquellos países que tienen migraciones por causa de género el número total y por cada causa por la que se produce entonces pues bueno la idea como bien dice Chema es una versión 1.0 y bueno evidentemente esto puede ser todo lo inteligente que queramos votar y lo ideal es tirar de una fuente de datos estable que sea pública que o bien sea una herramienta propia o bien sea una herramienta a la que nos conectemos pero que esos datos que eso es una problemática no encontramos muchos que esos datos están siempre muy desagregados por la red entonces centralizar esos datos y que de ahí se consuman los datos para cualquier entidad sea necesidad sea o no pues es una es una apuesta entonces ese es un poco el punto de partida y hacia donde nos gustaría pues ir aparte de que gracias aparte de que yo creo que hablo por los dos y si no me corréis estamos orgullosos con el trabajillo que hemos hecho que se ha quedado pero siempre se nos quedan cosas en el tintero y por ejemplo una de las cosas que habríamos pensado desde el principio y que en MZC porque se ha nombrado aquí y es que lo teníamos pensado hay dos cosas que teníamos que pensado del principio poner que es hasta ahora hemos puesto los países de origen pero no hemos puesto los países de destino o sea dónde va esa gente que también son al fin y al cabo es darle la vuelta a los datos si la gente sale la gente llega y de dónde llega te lo pueden decir perfectamente eso no digamos que está para la versión 2.0 pero y también y también otra de las historias que también estuvimos trabajando y dándole vueltas pero que que requiere mucho más un poquito más de trabajo es no solo no solo hay un aspecto que ha mencionado Mila con el tema de las migraciones y el tema de la trata y ese es un aspecto que queríamos también analizar y tener en cuenta no hay datos evidentemente de la trata pero lo mismo que en el PIB tienen en cuenta el PIB incluye el tráfico de drogas como producto interior bruto y lo estima hay métodos para analizar eso no tanto queremos saber lo que nos importa no es saber si los datos a la exacto sino tener en cuenta que eso existe y hacerlo insistimos en nuestra histeria no es que hayamos acertado que de Mali por ejemplo hayan salido 100.000 personas y no hayan sido 120.000 no lo que nos interesa es por qué salen de Mali y que la población que reciba esto y que usa la herramienta diga espérate es que las migraciones son cosas más complicadas y afectan a hombres y a mujeres y no hemos y no hemos dicho todavía hombres y mujeres porque ahora otro aspecto que podríamos meter es el tema interseccional el tema por edad el tema por orientación sexual por etnia por religión todavía no hemos metido eso pero bueno lo que queríamos es esto digamos os hemos enseñado como una cebolla y dentro de ahí hay muchas más capas que tenemos que hacer hasta ahora hemos hecho la cebolla grande pero ahora tendríamos que tener las capas intentaremos afinarla un poquito más y se haya puesto el enlace intentaremos afinarla ahí pero ya la tenéis a vuestra disposición es una obra en construcción y eso significa que hay dos hay dos principios resumo hay dos principios que tiene MZC construcción colectiva de conocimiento y enfoque feminista y construcción colectiva de conocimiento significa que todo el mundo construye con lo cual quienes estáis aquí y a quien le hagáis llegar la herramienta vuestra es para irme mejor con esto y un bizcocho pues muchas gracias a Chema y a Isa yo quiero un poco recordar lo que hemos empezado esta sesión esta herramienta hemos puesto el link para aquellas compañeras y compañeras que nos han preguntado que dónde pueden consultar y dónde pueden acceder a la herramienta y testarla y rastrearla han puesto la herramienta las compañeras aquí en el chat no obstante en nuestra página web pronto la daremos a conocer tal cual la presentación más amplia es una esta herramienta es una herramienta en el marco de un proyecto de formación en el que ha habido también y están en marcha tres formaciones virtuales también sobre migraciones género desarrollo y la agenda internacional y y yo también quiero decir que bueno que es una propuesta pedagógica a lo mejor algunos compañeros o compañeras habrán dicho por qué Colombia Paraguay por qué Mali por qué Marruecos no porque son justamente los países en los que mujeres en zona de conflicto trabajan desde el área de cooperación entonces esa coherencia de también dar a conocer el trabajo de nuestros proyectos nuestros procesos de cooperación de acción humanitaria es lo que desde el área de educación nos ha llevado a priorizar sistematizar toda esta información en esta cartografía pero dentro de esa cartografía yo creo que es un primer capítulo de otros que vamos intentaremos seguir construyendo como han dicho también los compañeros y las compañeras y lo importante y fundamental y es muy de agradecer es que sistematiza de una forma muy clara muy sencilla y muy directa para eso su potencial pedagógico cuáles son las distintas causas y datos desagregados por sexo y que señalan las causas de migraciones de hombres y de mujeres y una propuesta pedagógica que contribuya a eso a que generemos sujetos políticos críticos y que abogen por el derecho por los valores sobre los que queremos pivotar nuestra misión que son valores de solidaridad valores de empatía valores de respeto valores de respeto de derechos humanos y derechos de las mujeres y quien quiera pivotar sobre otros derechos puede tener su espacio obviamente sobre otros discursos así que bueno no sé si bueno el chat lo tenéis abierto si alguien quiere si te parece contesto a Elena Sánchez le iba a contestar en el chat pero el contexto ya todo el mundo preguntaba por si se pueden apuntar a las formaciones a estas que hemos mencionado en concreto no pero MZC no para con el tema de las formaciones a todo el mundo que esté interesada en aumentar la capacidad o formarse en alguno de los aspectos que tiene yo aconsejo que visite habitualmente cuando digo habitualmente cada semanita la página de MZC donde vamos a poner todas las ofertas formativas que estamos planteando en concreto la formación que estamos de las que ha mencionado Isma estamos terminando ya el curso avanzado de África el curso avanzado de feminismo africano lo da una formadora de un colectivo que se llama Biz Negra y creo que ella tendría mucho que decir no sé si Mariluz se ha ido ya sobre el tema de la porofobia porque además de la porofobia somos racistas y ella lo expone en el curso Mariluz estás ahí todavía pero que creo que además de estos colectivos hay que darle voz eso es un colectivo de mujeres subsaharianas y ellas se exponen muy bien desde la mirada de la propuesta feminista que obviamente la porofobia que al término de la cortina que no nos gustan los pobres pero que también poco no nos gustan la gente que es de otra raza o sea que hace esa diferencia en la formación y es interesante que además de no gustarnos las personas pobres tampoco nos gustan las personas que son de otro color aunque sean ricas pero bueno es un debate es un tema para el debate y no es por vender las formaciones pero aparte es que son muy divertidas es que son muy divertidas porque nuestra la estrategia de transmisión es que es que haga pensar y haga pensar desde el humor no es lo contrario de lo serio entonces pensar hacer pensar por eso la estrategia comunicativa la estrategia formativa la estrategia de sensibilización de MZC pasa por la gamificación por la herramienta básica la herramienta de consulta por el por el el ego más que nuestra idea es como cuando no sé si habéis tenido la experiencia de regalarle a una persona bajita de edades provectas que decía un niño a una niña un regalo y el niño y la niña jugar con la con el cartón no con el con el este pues lo que queríamos es que sea una cosa útil que sea algo útil que sea algo que te haga pensar que haga reflexionar eso significa que te hace posicionarte políticamente está un proceso sensibiliza conoce piensa y actúa y esa es un poco la estrategia entonces por eso contestando un poco a Elena contestando también a las formaciones pues por ahí viene bueno no sé si alguna persona quiere hacer una pregunta o alguna intervención pues vamos a dejar estos minutillos antes de de volver a daros las gracias de verdad por atender a esta invitación que hemos hecho de presentaros la herramienta os invitamos a que entréis en el enlace a que la testéis a que nos devolváis impresiones si la utilizáis mejoras propuestas de mejora que ya ya sabemos que al equipo se le ha ocurrido muchas no pero bueno creemos que es un poco la primera la primera versión de una que esperamos seguir construyendo que sea más grande y bueno que arrastraís también esa propuesta pedagógica que tiene las fuentes de documentación la herramienta en sí la propuesta pedagógica que la acompaña porque el objetivo del área es eso un poco de facilitar herramientas y capacitaciones que mejoren las competencias de las muchas personas que que estamos no solamente trabajando sino convencidas de de que debemos de hacer un mundo mejor un mundo donde los respetos humanos no sean los derechos humanos no sean un papel sino que realmente se lleven a cabo así que creo que es el momento muchas gracias no sé gracias a todos y a todas las personas que nos habéis acompañado Mariluz gracias de nuevo y seguimos construyendo seguimos construyendo entre todos y entre todas y y y y Gracias.